Antes hablabas de la experiencia de Lleida, que es la realidad que tú mejor conoces ahora mismo. Hablabas de mil alumnos y alumnas de incorporación tardía. Sabemos que en los ayuntamientos y con las posibilidades que contiene la ley y el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Lleida, bueno, pues en la posibilidad de regulación, de la matriculación, de la oferta educativa, de la oferta extraescolar. Sí que nos gustaría que aterrizáramos una experiencia concreta, que es la de Lleida, y nos contarás qué medidas se está tomando, qué se está haciendo en base a la ley, en base al decreto de admisión y qué mecanismos se han introducido. Lo primero es que antes de... la realidad va por una parte y las leyes van por otra. Y lo que hemos comentado antes, las leyes no configuran la realidad. En todo caso, van detrás y llega un momento en que intentan ponerse a la altura de la realidad, pero al cabo de poco tiempo la realidad ha vuelto a superar las leyes. Antes del decreto de admisión ya había ayuntamientos que tenían experiencias muy positivas porque tenían un problema, porque tenían un problema que había habido una llegada masiva de alumnado extracomunitario que no conocía la lengua, que tenían situaciones con su acción económica desfavorecidas, y los alcaldes, los inspectores, el director o la directora territorial de aquella zona decidían hacer alguna cosa. Y había experiencias fantásticas de municipios como Vic, Manlleu, Bayolas, en donde soy yo, Tárrega, Mollerusa, que al margen de lo que decían las leyes, ya estaban haciendo cosas. Algunas cosas que las hemos puesto en el decreto para dar una cierta seguridad jurídica, pero ya las hacían. Ya llegaban acuerdos de reducir la ratio. Por ejemplo, al lado de Lleida, hay un pueblo de 14.000 habitantes que se llama Mollerusa, que había dos escuelas públicas y una concertada, salesianos. Y habían acordado, sin que la ley dijera nada, y habían acordado reducir las ratios, y habían acordado distribuir al alumnado. Lo mismo pasaba en otra población, de la misma de 14.000 habitantes, a 20 kilómetros, Tárrega, también pública y privada. Lo habían decidido ellos. Y ahora cuando ves los datos de las poblaciones con más o menos segregación, Mollerusa y Tárrega salen en la lista de honor de las menos segregadas. ¿Es casualidad? No, porque la segregación no es algo natural. La segregación escolar es consecuencia de hacer o no hacer determinadas políticas. En estos municipios y en otros, de manera espontánea, tomaron determinadas decisiones y consiguieron mejoras en la segregación escolar. Dicho esto, eran excepciones. Eran excepciones. Lo que hace el decreto de admisión, es decir, esto ya no es una excepción. O sea, usted tiene la obligación, porque lo decía la ley, y lo dice el decreto, usted es corresponsable en la lucha contra la segregación en su municipio. Usted puede esquivar esta responsabilidad. Allá usted, pero que sepa, que si usted no hace lo que tiene que hacer, va a salir en la lista de municipios más segregados y va a estar haciendo un flaco favor a su municipio. Y por eso se obliga a que todos los municipios haya mesas de planificación de la oferta educativa. Tú tienes que estar allá. Ya veremos lo que haces. En esta mesa de programación educativa, como os decía antes, el alcalde o alcaldesa que copreside la mesa con el director o la directora territorial, puede tener una actitud más o menos proactiva. En el caso de Lleida tiene una actitud muy proactiva, porque ya se ha dicho antes que el actual alcalde de Lleida, cuando fue nombrado alcalde, dijo que una de sus prioridades durante el mandato era, dijo, pecando de optimismo, acabar con la segregación escolar. Y decía, hombre, tenías que haber dicho reducir. Porque acabar... Pero bueno, él dijo acabar con la segregación, que su compromiso todavía era... Bueno, en las mesas que hacemos, por ejemplo, discutimos qué unidades hay que suprimir. Y en el caso del mapa escolar de Lleida, tenemos una condición que juega muy en contra, que un 20% de la oferta escolar está fuera del municipio, a 15, 20, 10 kilómetros. Pues en esta programación se van a suprimir algunas unidades de estos centros que están a 20 kilómetros del municipio y que escolarizan alumnos de muchos municipios. Y que no tiene sentido que esté en la oferta. Hombre, lo que habría que hacer es eliminar este centro de la oferta. Pero esto no se puede hacer de un día para otro. ¿Qué estamos haciendo? Adecuándole. Es una decisión impopular, ¿eh? Impopular. Porque este centro es un centro de clase media alta. Y las personas de clase media alta tienen acceso a los medios de comunicación y seguramente, seguramente, pues no lo aceptarán de buen grado. Pero bueno, pero aquí hay un compromiso para reducir. Por ejemplo, otra medida es decidir cómo reducimos las ratios aprovechando la bajada demográfica para que no haya que cerrar centros y podamos redistribuir mejor los centros, evitando la sobreoferta. Uno de los problemas de Lleida y de muchos municipios de Encantoña es sobreoferta. Quiere decir que ofrecemos más plazas de las que necesitamos y entonces entra en juego a su libre campo, a sus anchas, el derecho de elección de centro. ¿Dónde van las elecciones? A los centros más demandados. ¿Cuáles son los centros más demandados? Los que tienen mejores condiciones. Pues hay que reducir la sobreoferta. Quiere decir que tienes que decidir dónde eliminas su grupo. Pues aquí el ayuntamiento es corresponsable con el ayuntamiento. También, ¿qué ha hecho el ayuntamiento de Lleida? En tomar, en afrontar el caso de algún centro muy segregado. Un centro muy segregado en el centro de Lleida con dos edificios, uno en buenas condiciones, otro en malas condiciones. Se decidió primero cerrarlo. Hubo una gran contestación social de los mismos que te decían que lo cerraras, los mismos sindicatos que te decían que lo cerraras. Cuando se decide cerrarlo, resulta que salen a la calle y te movilizan a toda la comunidad educativa. Bueno, lo que se ha hecho es cerrar el centro viejo y dignificar el otro centro, esperando que con esto podamos hacerlo. ¿Qué más cosas se ha hecho el ayuntamiento de Lleida? Una cosa que se está reproduciendo en otros municipios, que yo creo que es muy interesante, que es hacer el promover el pacto local, en nuestro caso se llama Pacto Local para la Prevención de la Segregación Escolar. En otros municipios, como en Girona, se llama el pacto local por la equidad educativa. En otros municipios se llama Pacto contra la Segregación Escolar. Pero en definitiva es este pacto de todo el país lo llevo a mi terreno y junto a todos los agentes sociales de mi municipio ya acordamos cómo lo haremos para mejorar la equidad de nuestro municipio. Y creo que es una medida muy interesante que si no la lideran los alcaldesas, no la lidera nadie. También se ha hecho un trabajo muy importante en la detección de alumnos en necesidades educativas específicas. Una de las claves para poder luchar contra las segregaciones escolares es identificar al alumno que tiene necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico. Y aquí, el decreto prevé la creación de unidades de detección por un acuerdo entre el departamento y el municipio. El departamento ahora tiene que desarrollar las condiciones, la composición, etc. Pero mientras el departamento lo hace, el ayuntamiento de Lleida ha creado una cosa que le llamamos punto de equidad, que dentro de la oficina de escolarización, de un municipal de escolarización, se dedican a unos recursos específicos con dos finalidades básicas, que es atender las familias que vienen durante el curso, el alumnado, ofrecerles información y acompañamiento y detectar cuáles de estos alumnos son alumnos con necesidades educativas específicas para promover la escolarización equilibrada. El primer año de aplicación del punto de equidad detectamos un 60% de alumnos de los que habían venido a matricula viva que eran de necesidades educativas específicas y ahora estamos ya en el 80%. Yo creo que prácticamente el 100% de los alumnos que vienen durante el curso son de necesidades educativas específicas. Esto, la identificación es clave porque después nos permite ajustar la reserva de plazas para este alumnado a las necesidades. Aquí me decían ayer que aquí en Euskadi no hacéis reserva de plazas, nosotros hacíamos de manera estándar. Tenemos dos, dos por centro y ya está. Y dos, a lo mejor son demasiadas o a lo mejor son insuficientes. Ahora, lo que estamos haciendo es, con una previa identificación, ajustamos el número en Cataluña. Había municipios que detectaban cero, cero, porque el ayuntamiento no estaba por la labor. Ahora, hay ayuntamientos como el nuestro que han tenido un incremento de detección muy grande. Nos permite ajustar la reserva de plazas y escolarizar por la vía de la reserva a la alumna que no tiene estas necesidades. Y después, aparte de estas competencias que tienen los ayuntamientos y que pueden ejercer en el marco del decreto, hay otras muchas competencias que pueden ejercer. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la oferta de actividades extraescolares. Decíamos ayer que en el interior de la escuela se producen desigualdades, pero sobre todo se están produciendo desigualdades fuera de la escuela. Cuando los alumnos acaban su jornada escolar, hay algunos que tienen muchas oportunidades educativas y hay otros que tienen pocas oportunidades educativas. Y normalmente, los alumnos que tienen más oportunidades educativas es porque sus familias pueden pagar estas oportunidades. Aquí los ayuntamientos tienen un papel muy importante para intentar garantizar la igualdad de oportunidades. Y el decreto de admisión tiene un capítulo que es igualdad de oportunidades en el acceso a las actividades extraescolares y complementarias. Y después, creo que tiene también un papel muy importante, pero aquí todavía queda mucho camino por recorrer. Así diría que hay que empezar a recorrer este camino, que es el papel de igualación de los proyectos educativos. Es decir, la ley apuesta por la autonomía, por los proyectos educativos, esto está muy bien, pero tiene un riesgo, tiene el riesgo que si no generas una igualdad entre los proyectos educativos, esto puede provocar segregación. Yo creo que un papel de los ayuntamientos que tendrán que ir tomando es cómo aportan recursos para garantizar que aún habiendo proyectos educativos diferentes, hay unos mínimos garantizados y, por tanto, la igualdad de oportunidades está garantizada con independencia del proyecto educativo del centro. Aquí, hay que reconocer que el ayuntamiento de Lleida, como la mayoría de los ayuntamientos, todavía no hemos empezado a jugar en este papel.